Si nosotros nos vamos a lo que a nosotros como Senarec nos corresponde, que es la parte de asesoramiento en productos de apoyo, pues les podemos decir que de un 100% de asesorías, por lo menos un 80% de asesorías se dedican o se enfocan en personas dentro del espectro. Como ahora hay más información, ya no hay tanto adultos sin diagnóstico, porque ahorita lo que hay es una gran cantidad de adultos sin diagnóstico del autismo o de cualquier tipo de alteración sensorial, y hay muchos adultos que son funcionales dentro de lo que cabe, pero se detonan lo que son depresiones, ansiedad y todo esto, y nunca se detectó que estaban dentro del espectro. Entonces ahora como se detectan desde niños, lo que hacemos nosotros es como empezar a ir poco a poco evitando todo este tipo de conductas para que hayan adultos más funcionales. Como lo indica la funcionaria del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, Senarec, cada día son malas personas quienes son diagnosticadas dentro del trastorno del espectro autista. Precisamente, Pérez Celedón es uno de los cantones donde se registra la mayor cantidad de casos en la zona sur. Por esa razón, el 16 de mayo, en la dirección regional de educación de Pérez Celedón, en Barrio Las Américas, hubo una jornada de educación inclusiva. Los temas tratados fueron sobre la importancia del plan de apoyo conductual, el TEA en sus generalidades, estructuración y agendas, y la integración sensorial. La actividad cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y el Ministerio de Educación Pública. En este caso se enfocó más que todo en la parte sensorial, ya que hay una exageración de diagnósticos de chicos con autismo en toda la región sur. Esto se hizo en consenso junto con el CONAMTIS para lograr focalizar la zona en la que había mayor concentración, tanto de personal docente como de diagnósticos de autismo y de procesamientos sensoriales. Bueno, me imagino que eso como resultado da Pérez Celedón, la regional. Da Pérez Celedón, exactamente. Más que todo, porque Pérez Celedón tiene mayor cantidad de personas, claramente, y vieras de que, pues sí, es una de las zonas que tiene mayor cantidad de diagnósticos ahorita en la zona sur. Se ha abierto ese espacio para tratar de aprovechar lo que se ha pretendido es compartir información, que es una herramienta en diferentes temáticas y hoy creo que a la fecha ya va siendo un éxito lo que se ha podido compartir con toda la población. Es una incidencia muy alta y se ha ido detectando en el primer nivel de atención, ¿verdad?, a nivel de caja, pero curiosamente la incidencia a nivel de preescolar es muy alta y falta personal. Tenemos un servicio que se llama Problemas Emocionales y de Conducta, que trabaja todo lo que son conductas problemáticas. Mucho de esto presentan los chicos con este tipo de trastorno, ¿verdad?, del espectro del autismo. Por lo tanto, hay que abarcar con el recurso que tenemos en algunas escuelas más alejadas, temas que no tenemos cómo ofrecer ese acompañamiento, se está asumiendo desde otros servicios de apoyo, porque esa es la línea que actualmente maneja el Ministerio de Educación Pública, que independientemente de la especialidad de servicio, se ofrezcan los apoyos a los estudiantes que lo requieren. Nosotros como Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, rectores en todo lo que es la defensa de los derechos, es muy importante este tipo de actividades, ¿verdad?, porque la educación, bueno, se sabe que empieza en la casa, ¿verdad?, pero el sistema educativo es fundamental, es un gran apoyo. Entonces, capacitaciones como estas que hoy hemos visto, que no estamos solos, que eso es lo que le decíamos a los docentes, que le decimos a los padres de familia, mamás, papás y encargados, que no estamos solos, es un trabajo en equipo, que es un trabajo en equipo en el cual entre todos podemos sacar la tarea. Los participantes destacaron la organización de esta actividad. Gracias más bien a toda esta organización por permitirnos estar hoy acá. Es una oportunidad que no se podía dejar pasar, ya que nos están dando diversas herramientas, que muchas ya son conocidas, pero es importante siempre como estar refrescando todas esas ideas técnicas para el manejo conductual, muchas veces, de tantos y tantos niños que tenemos ahora en nuestros centros educativos, con un proceso de inclusión y la forma de cómo manejar todas esas situaciones de crisis conductuales o anticipar ciertas crisis conductuales, ¿verdad? Entonces, las agendas pictográficas, por ejemplo, nos han estado hablando, también lo que es el apoyo conductual positivo y entre otras cosas que son herramientas básicas que utilizamos a nivel médico. Bueno, ha sido bastante importante para mí, tanto en el ámbito personal, como le decía, tengo una hija, una adolescente con discapacidad auditiva, entonces, ha sido muy gratificante, ¿verdad? Porque, por el proceso, ¿verdad?, que como madre he podido pasar con ella y también en la parte laboral, porque se aprende muchísimo para el abordaje que se brinda en trabajo social a los padres de familia, ese acompañamiento que se le da, ¿verdad?, a los padres de familia con algún estudiante, con alguna necesidad educativa especial. El plan es que trabajemos de manera interdisciplinaria, entonces, no solo hay profesionales, también están los padres, madres de familia, ¿verdad?, porque el plan es que todos manejemos el mismo idioma, que todos tengamos el mismo abordaje y que trabajemos en conjunto, como un engranaje de un reloj, ¿verdad?, que trabaja de manera ordenada y que hace que esto dé resultados beneficiosos para los estudiantes, que es nuestro objetivo en común, ¿verdad? En el CENAREC esperan estar realizando este tipo de actividades en el Cantón.